¡Buenos días! Estamos en vivo para el 3. Queríamos saber las expectativas, cómo te has encontrado en esta jornada, obviamente muy linda, con alegría, que observamos cuando llegaste ahí. ¿Qué se te cruzaba por la cabeza más allá del propio trabajo que vas a tener? Sí, sí, bueno, muy contentos todavía. No pensaba, cuando entraba a la cancha, a las canchas de los campos de entrenamiento, que se me vinieron varios recuerdos de hace 10 años y nada. Por eso tampoco quise estar mucho tiempo, para ir saboreándolo del pasito. Y nada, con muchas ganas de empezar de a poquito a poner a estos chicos o conocernos ellos, a mí y yo a ellos. Gringo, ¿con qué equipo te encontraste? Hay algunos chicos que regresaron, de algunos préstamos, está Ortiz también, digo, en líneas generales, ¿cómo viste el grupo en este primer encuentro? Bueno, es un grupo, todavía son muy pocos minutos, no estuve mucho con ellos, una charlita de cinco minutos y después no te puedo decir absolutamente nada, porque no estuve mucho tiempo con ellos, estos primeros días son más ejercicios, un poquito más de volumen para que empiecen a agarrar sus primeros entrenamientos, pero bueno, con el recorrer de los días nos vamos a ver un poco más seguido. Gabriel, estamos en vivo aquí, Gonzalo Calvigioni para Cadena 3. Le quería preguntar, ¿con qué grupo se quiere encontrar usted, a pesar de que estuvo poco tiempo trabajando hoy, y qué quiere futbolísticamente de ese grupo? No, no, el grupo es el que está, y lo conozco solamente por ver partidos y por ver en videos, ahora empieza otra cosa y nada, y después vamos a ir armando un poquito, primero tengo que armar, como se lo dije, el grupo y después lo que empiezo es armar el equipo, y bueno, después cada día o cada entrenamiento que pasa uno va a empezar a ver cosas, sí que es verdad que uno tiene una idea y una forma o lo que piensa, pero bueno, después en el día a día vamos a empezar a conocer a los chicos, porque yo siempre digo que bueno, uno puede mirar horas y horas, pero ya cuando lo tienes en vivo y en directo, hoy hablaba con Luis y algunos te van a sorprender y otros menos, así que bueno, da poquito. Gabriel, es una pretemporada larga, ¿no? Después de mucho tiempo, casi dos meses de pretemporada por el tema del Mundial y demás, ¿cómo la tenés dividida? Digo, tema físico, qué porcentaje, tema futbolístico, si ya tenés más o menos la cantidad de amistosos que pueden llegar a venir. Sí, la pretemporada ya está casi conformada, tengo hasta el microciclo número 4 de lo que es el grosso, las primeras dos semanas son más de volúmenes, la primera semana es de volúmenes y empezar a trabajar la fuerza, ya que, si no me equivoco, el sábado ya empezamos con algunos conceptos que uno quiere, la segunda semana es todavía más volumen, más fuerza, y ya ahí empiezo también a conceptos, y ya la tercera es la tercera intensidad, donde ya uno, si va todo bien, ¿no? Que eso también hay que chequearlo día a día, y ya la tercera, ya tocamos un poco la intensidad, y bueno, y después de ahí ya se empieza a trabajar un poco más específico, bueno, táctico, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y de amistosos, bueno, estamos trabajando, hay un par de amistosos ya confirmados, pero si te digo, te miento, porque es como los chicos son, yo lo que hago, o lo que hacemos es armarlo, y ellos son los que hablan y terminan de cerrar, pero no te acordás, ¿no? Pero no te quiero, porque posiblemente diga algo y después no sea, pero sí creo que sí hay. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Ya está entrenando Guillermo Ortiz, y te quería consultar sobre la elección de él, para que venga, qué le ves a él, cuáles son sus condiciones, y por otro lado, ¿en qué puestos está pensando que es necesario reforzarse? Bueno, Guillermo es un jugador que tiene una característica que me gusta, siempre me ha gustado. No te voy a mentir que lo quise llevar en otros proyectos que tuve, y bueno, también agradecerle a Guillermo, que él también ha hecho todo lo posible para estar, y eso es muy importante también, ¿no? Y los refuerzos, bueno, tenemos todos los jugadores que se han ido en esas posiciones, estamos analizando, viendo opciones, y todos esos puestos lo queremos traer a otros jugadores, posiblemente con otras características, no sé si serán mejores o peores, pero estamos en eso. Bueno, te quería consultar por la conformación del plantel, si hay una idea preliminar de contar con una cantidad determinada de futbolistas, y en segundo orden, si hay jugadores imprescindibles para el 2023, que hoy en día estén en el plantel. Bueno, siempre me han gustado tener dos por puestos, y después una elección de cinco, seis, o ocho chicos que vienen de inferiores, digo cinco porque eso ya depende de lo que uno va a ver, bueno, hay cinco chicos que hemos elegido de divisiones inferiores que hagan la pretemporada, y así que más o menos eso, porque me gusta darle lo mismo a todos, a veces es muy complicado, pero bueno, tratamos de entrenar así, y no sé, no es una palabra de lo cual no tiene importancia, o sea, sí que hay jugadores que han destado muchos años, pero no por eso van a jugar, o no por eso no van a jugar. La verdad que la elección de los jugadores que juegan lo hago en la semana, y por lo que he hecho, yo no miro el nombre, o no miro los títulos, sino miro todo en colectivo. Gabriel, buen día. Se vio un monitoreo de la recuperación de Piri Vangioni, una breve charla con él, ¿qué lugar ocupa dentro de tu proyecto deportivo? Más allá de que obviamente se tiene que recuperar primero físicamente. Sí, sí, no lo había visto porque, bueno, yo estoy arriba, y él había venido a la tarde y no lo había visto, y un chico que lo primero que dije, es un chico que me ayudó mucho a mí cuando yo estaba. Entonces, nada, es un lugar, es uno más, como todos. Sí que ellos tienen un lugar que se lo han ganado por todo lo que han hecho, pero tiene un lugar como todos, y ojalá que podamos contar con él. Gabriel, acá. Ramiro Esposito, estamos al aire para el ET3, para equipo 3. Te quería preguntar, bueno, a la hora de reforzar el equipo, ¿características de jugadores, Buscás? Bueno, depende de qué puesto, no es lo mismo un lateral como un interno, no es lo mismo, cada uno, en cada puesto hay características. Siempre nosotros nos basamos en la forma de querer jugar o de sentir de esto, nosotros hacemos un análisis, o lo hace Horacio, un análisis bastante amplio, complejo, para ver, pero siempre nos enfocamos en la forma o en lo que uno quiere después enseñar o hacer, pero, bueno, en distintos puestos, con características, a veces las ves, a veces no, y a veces lo que hacemos es decir, bueno, puede mejorar, bueno, en el análisis es muy amplio. Buen día, Iván Carranza para New World Mundial. Bueno, estamos en pleno Mundial, como dice el nombre acá de nuestro programa. El otro día, al término del partido, se le preguntó, Dibu Martínez hizo referencia a que tuvo que hablar con psicólogos por el tema de que había recibido dos disparos, dos goles. Yo le quería preguntar a usted si tiene algún profesional de ese índole, trabajando en su cuerpo técnico. Sí, tenemos un coach, tu experiencia de las dos maneras, y ya he trabajado con esta persona, que esa persona va a estar también en el plantel con nosotros y con los chicos, así que, bueno, ya lo verán, y bueno, ya tiene los días que viene, así que vamos a también a darle esa herramienta a los chicos. Gabriel, buen día. Chino Odicio para el diario El Ciudadano y LT3. Le quería consultar, recién hablabas de la pretemporada, la intensidad, nombraste varias veces, va a haber trabajo de potencia fuerte. Decías vos, vi mucho en videos a New World. El año pasado hubo muchas dificultades, en el segundo semestre, especialmente con el tema de lesiones, y hemos visto a tu equipo jugar con mucha intensidad, en Vélez, Argentinos, en Godoy Cruz. ¿Han puesto énfasis, van a controlar mucho ese tema? ¿O crees que es algo circunstancial que pasó, sin analizar otros cuerpos técnicos? ¿O es algo que sí genera en el arranque de la pretemporada una observación especial de los jugadores? Bueno, primero tengo que decir lo que han analizado la gente que más sabe. Para mí fue completamente normal el porcentaje de lesiones que tuvo el equipo. No está por encima de los demás, por la cantidad de partidos que han jugado también. Así que eso no fue un tema de preocupación. Y todo se tiene que trabajar, todo se tiene que ver y poner en atención a todo. Y eso es una de las cosas también muy importantes. Por eso, día a día uno lo que hace es ver cómo responde individualmente y colectivamente. Y claro, hacemos mucho hincapié, pero también aparte de lo que es el trabajo, hay muchísimas otras cosas que no se deben perder de vista y que para mí son casi muy importantes. El descanso, la recuperación, hay muchas cosas con que hoy el futbolista hay que darle esas herramientas para que se sienta muchísimo mejor. Así que bueno, como todos los cuerpos técnicos, uno ve todo, no solamente lo táctico, la intensidad, ve todo. Gabriel, ¿cómo estás? Acá Lucas Romero para la técnica. Quería consultarte qué diferencias encontrás entre la conformación de un grupo y la conformación de un equipo. Primero un grupo de jugadores comprometidos, un grupo de jugadores que defiendan su vestuario, que defiendan su profesión y después lo que hacemos es empezar a enseñar todas las cosas que a uno le gustan y ahí se empieza a ver el equipo y a buscar el equipo. Pero bueno, primero me gusta tener un grupo, un grupo que uno se sienta cómodo. Gabriel, volviendo a las características de los puestos, de los refuerzos, obviamente se dan nombres. ¿Qué características del centro delantero le gusta de número 9? Bueno, me gusta el centro delantero que participe en la construcción. Me gustan esos delanteros que traten de cambiar posiciones, tanto con el número 10, tanto como los extremos. Me gusta esa clase de 9, que se involucre en la construcción y no solamente sea un referente o solamente no sea para fijar a sus dos centrales. Entonces, bueno, me gustan algo más esas características. Gabriel, con respecto a las características, más allá de los puestos, quería consultarte qué tan cerca está Hoyos, finalmente, y si ya pensaste quién va a ser el capitán de tu equipo. Primero no me gusta hablar de nombre propio porque no está Hoyos. Y eso, aparte hay que tener muchísimo respeto también por el jugador, por la institución donde está, o por esta institución que se analiza, después se llevan en negociaciones, pero no te podría decir nada porque, o yo me manejo así, no corresponde. Porque primero haces ilusionar a la gente, primero después si no se dan, porque hay que pasar muchas cosas para que un jugador viene, y eso lleva tiempo. Y así, con él y con muchísimos que estamos viendo, ¿no? Lucas yo lo conozco ya de procesos anteriores. ¿Y qué era la otra? ¿Quién va a ser el capitán de Joguil? No lo pongo yo, lo ponen ellos. El capitán representa, no representa al entrenador, representa al grupo de compañeros. Entonces, ellos lo eligen. Gabriel, un buen día. Alí os lo hago para Radio Garantustario. Preguntarte, después de tu paso como jugador, has estado en Nubes durante mucho tiempo de tu carrera, hoy, en otra faceta de tu vida, ¿cómo encontraste al club desde lo institucional, desde los predios, del armado de un plantel en búsqueda de refuerzos, quizás, también con el tema económico un poco complicado de la situación del país? Bueno, contarte, Nubes institucionalmente, para vos, ¿en qué momento se encuentra? Bueno, mirá, tampoco me puse a ver o analizar si te puedo hablar de este predio. Lo demás, te digo la verdad, conozco muy poca gente y no lo sé. Porque del predio te puedo hablar todo y sí, cambió muchísimas cosas. Hay muchas más cosas para disfrutar. Bueno, ya con el lugar de concentración ya esto cambia mucho. Se han hecho muchas cosas ahora en todos los vestuarios. La verdad que se han arreglado muchas cosas que había. Y muy lindo también todo lo que es reserva. Entonces, ha cambiado y ha cambiado bastante. Un día, Blomba. Gabriel, Tomás Sámez para Radio La Red también. Un época mundialista, como bien decía el compañero, un poco más de color. Viste la selección, cómo notaste el equipo. Contacto con alguno de ellos, obviamente, por tu pasado. Y si la ves con ilusiones para lo que se viene el miércoles y vemos el fin de semana. Sí, sí, las vi, el video de partido. Con muchos nervios, pero muy bien, muy contento. Y esto, esta ilusión a todos. Yo no creo que no haya un argentino que no se ilusione con esta selección. Así que muy contento y nada, hay que hacer fuerza de mi lugar. A mí me cuesta mucho porque es algo que, es algo, me cuesta hablar de las cosas que yo siento. Pero nada, lo veo muy bien y con mucha fuerza y con muchas ganas y con mucha ilusión que tenemos que tener todos. Muchas gracias. Yo puedo responder las preguntas que quieran, ¿eh? No tengo ni, no hay ningún, no hay nada, no hay tiempo ni nada. Gabriel, en el listado preliminar que hacemos la prensa para ver qué jugadores están y cuáles no, estaban ausentes Fabián Ángel y Lucas Melano. Te quiero preguntar si están considerados por el plantel que viene o si la ausencia se ve por algo que no conocemos. Si quieres, vente a trabajar conmigo, si tienes la lista que... No, 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 estábamos repasando los nombres habituales, ¿no? No, bueno, Melano tiene un problema de lesión y es un tema más institucional. Y lo mismo con Ángel que también tiene un problema de lesión que lo está manejando la institución. Bueno, a todos los jugadores que nosotros le teníamos que decir algo, se lo dijimos, tanto Horacio como yo, para que quede claro, acá no es que, como se han dicho, que le hemos mandado una cosa. O sea, no, no, se ha llamado. Entonces, estas son... a todos los jugadores y ahora esta semana también a los jugadores que quieren hablar conmigo, porque primero que no me gusta hablar por teléfono, sino que... Pero lo he hecho porque teníamos que pensar más en ello que en nosotros mismos, por respeto por todos los que han hecho este año o más año por Nube, porque la verdad que es de agradecimiento a todos, pero bueno, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar por el bien del club o por lo que uno cree que es correcto.